El Parlamento turco abrió ayer un nuevo ejercicio con la participación de los diputados procurdos del partido Paz y Democracia y con un objetivo prioritario, la redacción de una nueva constitución. El presidente Abdullah Gül urgió a los parlamentarios a buscar un consenso sobre la Carta Magna que pretende ser un texto más liberal.